Pedidos de reclasificación y una situación muy particular en una de las localidades de nuestra región, como es San Basilio. Claro, porque el Intendente Rubén Moine dice que se siente discriminado por el COE central, porque claro, lo han determinado, como vos decías al comienzo, San Basilio como zona roja. Y ellos esgrimen que los tres casos, los tres jovencitos no están viviendo en San Basilio. Claro, que nunca tuvieron el virus allí en la localidad. ¿Cómo le va, Intendente Rubén Moine? Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buen día. Un gusto saludarlos. Bueno, sí, la verdad es que sí, que es una situación injusta para nosotros, porque bueno, estas tres personas que llegaron del exterior nunca llegaron a San Basilio, nunca tuvieron contacto con los familiares, directamente llegaron al aeropuerto de Rosario, viajaron en un auto particular a Córdoba, transcurrieron toda la cuarentena en Córdoba y también se hicieron el hisopado allí y la enfermedad o el contagio también estuvieron en un departamento de Córdoba. O sea que nunca estuvieron aquí en San Basilio después de haber vuelto del exterior, ni tuvieron contacto con ningún familiar ni persona del pueblo. Claro, o sea que Rubén, hasta el momento nunca los chicos volvieron. No, 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 hoy todavía están en Córdoba cumpliendo con la cuarentena obligatoria y el aislamiento obligatorio que es consecuencia de haber dado positivo el coronavirus. Así que bueno, no entendemos por qué San Basilio se lo cataloga como zona roja, siendo que nunca hubo un caso aquí en la localidad. Uno lo puede entender, Moine, a raíz de una cuestión estadística, seguramente el domicilio, en el documento y demás, pero hicieron esta presentación ante el COE, el COE regional primero, la elevaron al COE central. ¿Han tenido algún tipo de respuestas? Sí, hemos elevado todos los reclamos, toda la documentación requerida por el COE regional. De ahí sabemos que se envió ante ayer todo al COE central y bueno, también nos avisaron que ayer se iba a tratar en las reuniones que tiene el COE central todas las tardes en Córdoba, pero todavía no tengo la notificación. O sea, estamos con la esperanza de que se haya tratado ayer y se haya sacado a San Basilio de esta zona roja que justamente estamos, no por estar o no estar en una zona roja, sino por las consecuencias que trae, como es decir, la imposibilidad de trabajar a los almaniles, de abrir las tiendas, del trabajo profesional y la gente del pueblo, que son todas flexibilizaciones que venían con las últimas resoluciones del COE central de la provincia de Córdoba. Me imagino, ¿no?, cada uno de esos sectores que usted estaba mencionando, Intendente, golpeándole la puerta allí de la Intendencia, en ese contacto que hay en las localidades, en el mano a mano, en el cara a cara, pidiendo, por favor, que se reclasifique esta situación? Seguro, porque son todas situaciones de gente que vive el día a día, que todavía hace desde la primera cuarentena que no puede desarrollar sus tareas. Y, bueno, uno es entendible que esta gente esté esperando trabajar, no puede vivir de módulos alimentarios ni de la ayuda de la gente. Son gente que siempre han trabajado y, bueno, esta calificación errónea para nosotros nos perjudica al pueblo y, sobre todo, a esta gente que tiene que volver a sus actividades como corresponde, porque, bueno, vemos que todas las localidades de la zona están trabajando, están aplicando los protocolos y nosotros todavía no podemos avanzar en nada. Rubén, ¿cómo se está desarrollando la cuarentena en San Basilio? ¿La gente es responsable? Sí, la gente es responsable, la gente ha respondido bien. Nosotros, desde el municipio, tratamos de tomar todas las medidas de precaución necesarias y, bueno, hemos accedido a todos los pedidos que nos viene haciendo la provincia y la Nación para tratar de que esto se cumpla. De hecho, no hemos tenido ningún caso en la localidad, ni de gente que ha venido del exterior, ni gente que haya estado en contacto con alguien. Así que, bueno, estamos bien, como toda la zona. O sea, la zona, el sur del Río Cuarto del departamento está prácticamente en zona blanca donde no hay circulación. Así que, bueno, por eso consideramos que sería una zona ya con el tiempo de seguir ampliando actividades. Rubén, con respecto al transitar, se sabe que hay mucho tránsito de personas, digo, que trabajan por ahí en Adelia María o en algunas otras localidades allí cercanas. Siendo gente de San Basilio, que pertenece o que está marcada como una zona roja, ¿tienen algún inconveniente para moverse a las otras localidades? ¿Tienen algunas prohibiciones? Momentáneamente no tenemos mayor problema, pero, bueno, porque las otras localidades saben que no hubo casos. Son más flexibles. Sí, sí, un poco más flexible el tema, pero eso también nos podría llegar a perjudicar en el tránsito de las personas, porque al tener origen en una zona roja, San Basilio, por ahí los habitantes del pueblo se podrían ver perjudicados en eso, ¿no? Ojalá se resuelva pronto. No le han dicho cuándo tienen una respuesta, ¿no? La expectativa es que sea lo antes posible. Bueno, la idea era que ayer tarde, ayer tarde, noche, que se hace la reunión general del COE Córdoba, se iba a tratar el tema de San Basilio. Por ahí terminan tarde las reuniones, sé que terminan 10, 10 y media de la noche, y, bueno, en una de esas nos encontramos con la grata sorpresa de que hoy nos dicen que salimos de la zona roja y, bueno, podemos empezar a aplicar los protocolos, las habilitaciones para obras privadas, y todo lo que conlleva estas nuevas resoluciones del COE central. Sí, nos aliviaría muchísimo, pero, bueno, estamos a la expectativa. Ojalá que esto ocurra así, si no, veremos cómo proseguimos para tratar de revertir esta situación discriminatoria y injusta de acuerdo a lo que consideramos nosotros y realmente todos los habitantes, porque estamos contando con el apoyo de prácticamente todo el pueblo que entiende que esto es una situación que no corresponde. Intendente, muchísimas gracias por el contacto y ojalá se solucione pronto. Un abrazo.